El llamado del presidente, pensando que era algo para nosotros, era para las industrias. Por más que estamos involucrados, lógicamente, con las industrias, ¿no? Pero para nosotros todavía no hay noticias. Las industrias nos pagó la leche a nosotros. Poco, pero nos pagó. Es decir que ahora, por ejemplo, como otras veces ha habido, el hecho de que las industrias se hagan de dinero no nos va a dar ninguna liquidación a nosotros. Simplemente esto va a permitir, como ya lo dije anteriormente yo, para que durante tres o cuatro meses, con APRO, o las industrias en general, puedan aguantar los precios que están pagando actualmente. Pero nosotros estamos trabajando totalmente a pérdidas. En la medida que suba el dólar, disminuye en dólares el precio nuestro. Estamos a 22 ahora. Y los costos están a 30. Es decir que cada vez estamos más alejados del costo, ¿no? Cada vez perdemos más, porque los insumos nuestros, el 70% en la matrícula, son en dólares. Y a la medida que el precio no refleje el aumento del dólar, eso nos iba a perjudicar y es una de las grandes cosas que tenemos nosotros. Y a corto plazo yo no le veo. Ahora, nosotros dejamos pasar tanto tiempo, porque nunca pensamos que estos precios internacionales se iban a mantener tan así durante tanto tiempo, ¿no? Más bien en baja. Esto no cambia hasta que no cambie el mercado internacional. Productores en absoluto. Para los productores, cero. Ahora, yo también recuerdo, que se lo dije a colegios de ustedes tiempo atrás, que yo dudo de que haya alguna ayuda, porque yo tengo muchos años en esto, y nunca directamente de un gobierno ha habido ayuda al agro, así al productor diremos.